Yo siempre he creído que lo que definen a las personas es su presente. Su presente es lo que le permite dar resultados, construir credibilidad. Y yo estoy enfocado en mi presente. Hoy me ocupa el Infonavit, es una institución que representa entre 2.5 a 3 puntos del Grupo Interno Bruto del País, en donde tengo la responsabilidad y la confianza del señor presidente de la República y de 19 millones de trabajadores para no construir viviendas, para construir hogares. Es ahí en donde están los anhelos, en donde están los sueños de nuestras familias mexicanas y hay que hacer un claro acompañamiento. Bueno, pues yo la verdad reconozco y me entusiasma que podamos tener instituciones tan sólidas en el país. Por un lado la Suprema Corte que le genere certeza a los mexicanos, por otro lado los congresos que también activamente generan leyes y lo que nosotros tenemos que hacer es también abonar a que hay instituciones más sólidas en el país. En ese sentido, pues yo soy respetuoso, siempre seré respetuoso de cualquier decisión, pero bueno, pues la realidad es que a mí lo que me ocupa hoy es el Infonavit. A los demás opinólogos, futurologos, pues hay que dejarles que sigan en esa definición, la cual también abona a que haya una sociedad más participativa, más plural, más reflexiva y qué bueno que sea así. En ese sentido, yo lo que aspiro es a que le vaya bien a todos los mexicanos, sin ninguna bandera política. Yo soy respetuoso, por supuesto, del sistema de partidos y de todos los partidos. Así que en ese sentido, pues yo lo que más bien opinaría es a que los ciudadanos sigan participando, a que se sigan, pues, capacitando más para que hacia adelante se tomen las mejores decisiones a favor de Oaxaca y de Oaxaca.